Esta noche en Noticias Uno, las fiscalías de Martínez y Barbosa no investigaron la muerte del auditor que descubrió los pagos ilegales de Corfi Colombiana y Odebrecht, pues le pide comenzar a hacerlo seis años después. Pacto Histórico pide que se aplace la discusión de la reforma laboral hasta un mejor momento de la economía. Tenemos los informes que develan la red de Coimas a policías sobre la que circula el contrabando de norte a sur y viceversa. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, una medalla que lo acerca a París. Ángel Barajas obtuvo bronce en Copa Mundo de Gimnasia. Por la Liga Independiente Santa Fe, venció a Fortaleza y se mantiene en alza. Mateo Casierra sigue en racha anotadora y se consolida como máximo artillero en Rusia. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co barra inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco por aportes de 140 mil pesos o más disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co barra inclinada la red independiente. Clic en suscribirme. Ingresa el monto por 140 mil pesos o más. Y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante seis años durmió en la fiscalía el expediente por la muerte del ingeniero Jorge Pisano y su hijo Alejandro. Luego de que lo visitara el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez y solo ahora se desempolvó para pedir la preclusión. Víctor Ballestas. Mónica, el expediente pasó sin pena ni gloria por las fiscalías de Martínez y Barbosa hasta ayer cuando en la fiscalía de Mancera, un juez de Funza, Cundinamarca, solo tardó un poco más de cuatro horas en darse cuenta que en la fiscalía no se habían agotado las posibilidades investigativas y que aún así se pedía cerrar el caso. Jorge Enrique Pisano murió el 8 de noviembre de 2018. Su hijo Alejandro falleció 48 horas después. Rápidamente la fiscalía de Néstor Humberto Martínez dijo que el primero había sufrido un infarto fulminante y que el segundo consumió el cianuro que dejó su padre en una botella. Tienen que evaluar esto muy bien. El entonces director de medicina legal Carlos Valdés de la misma administración dijo falsamente que una muestra de sangre encontrada en una toalla hallada en el baño de los Pisano era del fallecido ingeniero. Testimonios forzados. El caso de inmediato generó sospechas. Jorge Enrique Pisano había investigado la corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Sus hallazgos se los contó en 2015 a su amigo Martínez Neira, entonces asesor del grupo Aval, como lo reveló este noticiero tras la muerte de los Pisano. La teoría de Martínez Neira, respaldada ahora por un delegado de la Fiscalía, Barbosa Mancera, que pretendía precluir la investigación, se derrumbó ayer. El juez tercero de conocimiento de FUNSA, Cundinamarca, negó la solicitud del ente investigador. Admirir dicha postura comportaría reconocer que la Fiscalía acertó en el señalamiento que hizo de que Jorge Enrique Pisano Callejas fue la persona que llevó la botella envenenada a la finca El Ártico y que produjo con ese actuar el homicidio accidental, esto entre comillas, de Alejandro Pisano Ponce de León. Y reiteró que no hay hasta el momento una investigación detallada y suficiente para respaldar los dichos de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Se traduciría en renunciar a que el Estado ponga en funcionamiento el aparato jurisdiccional para continuar investigando estos hechos y sus posibles autores. La familia de Jorge Enrique y Alejandro, representada por el penalista Miguel Ángel del Río, ha denunciado desde el principio múltiples irregularidades y sostiene que contrario a lo que se ha dicho desde 2018, este es un caso que debe seguir adelante e investigado a fondo como posible homicidio. Aquí hay elementos para poder establecer, por lo menos desde el punto de vista del interrogante, la posibilidad de manos criminales detrás del consumo o de la ingesta de cianuro por parte del señor Jorge Enrique Pisano. La Fiscalía apeló la decisión de no precluir el caso. Ahora será el Tribunal Superior de Cundinamarca el encargado de decidir si la investigación continúa o se cierra como lo pide la Fiscalía, ahora en manos de la encargada y cuestionada Marta Mancera. El fiscal Mario Iguarán fue elegido por la Corte Suprema en 2005 y empalmó sin dejar a ningún encargado. En 2009, Álvaro Uribe presentó una materna, pero ya se sabía que chuzaba y espiaba a la Corte, que la discutió en 36 a las plenas, es decir, durante 18 meses. En ese periodo ejerció como fiscal Guillermo Mendoza Diago, a quien nadie más que Iguarán había elegido. A Vivian Morales la Corte la escogió en solo tres salas, pero ella renunció dejando en el cargo a la no electa Marta Lucía Zamora. En la segunda terna de Santos, la Corte escogió a Eduardo Montalegre en solo dos salas. Nadie eligió a Jorge Perdomo, quien fue fiscal, por cinco meses. En cuatro salas fue electo Néstor Humberto Martínez. Cuando él se fue, ejerció sin elección ni designación Fabio Espitia durante ocho meses. A Duque le demoraron la terna tres salas para escoger finalmente a Francisco Barbosa, quien ya terminó y dejó como encargada a Marta Mancera, que el lunes cumple su primer mes, mientras que la Corte lleva ya nueve salas de indecisión. Es obvio que las redes de contrabando no funcionan sin los sobornos a las autoridades encargadas de su control en las carreteras. Una investigación de la policía que durmió en la Fiscalía de Barbosa se reactivó para neutralizar a los identificados. Enrique Tapias. Mónica, era una investigación interna de la policía que descubrió a sus propios hombres en las redes de contrabando, pero que de carambola documentó los mismos pagos a militares y paramilitares que aún no están siendo investigados. Este informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía corresponde a una investigación sobre las coimas que cobran miembros de las direcciones de Policía de Tránsito y Fiscal y Aduanera. La red involucra el flujo de contrabando entre los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño por un lado y Antioquia, el eje cafetero por el otro. El informe de la red, identificada por inteligencia, muestra que policías uniformados activos, retirados e intermediarios civiles coordinaban sus finanzas con las redes de contrabando. Las presentaciones, informes y pruebas en custodia fueron entregados a la Fiscalía en 2018. En 2021, la Fiscalía cargó cambio de fiscal y el nuevo ordenó la captura de los miembros de la banda de uniformados identificados desde hacía tres años. Manuel José Vázquez Castaño, alias Mañé, era uno de los jefes. Él fijaba la tarifa que debían cobrar los policías por camión de contrabando. Nominación de uniformados sobre la ruta Turbo Medellín por valor de seis millones aproximadamente por cada automotor. Ochocientos mil valor pagado a cada uniformado por vehículo con mercancía de contrabando sobre la vía Cañas Gordas y Santa Fe. Otros diez integrantes de la banda en Antioquia fueron capturados en 2021 en las primeras y segundas fases de la operación. La Fiscalía le imputa. En esta sección del informe sobre Norte de Santander y Cesar, se compara el cobro de los policías con el que también cobran los militares y la banda Los Pelusos en el mismo tramo de la ruta de contrabandistas. Uniformados se entregan de 200 mil a 300 mil pesos al comandante de estación al finalizar cada turno de vigilancia sobre el municipio de Puerto Santander y los corregimientos de Agua Clara y San Faustino. Alias Yolanda, según el informe, era la encargada de articular el paso de contrabando por el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander y reportaba tener en su nómina a 38 uniformados. La Fiscalía General de la Nación alista otra fase operacional para capturar a nuevos miembros de la banda integrada por civiles y policías. La reforma laboral, que era la que mejor ambiente tenía en la mayoría de bancadas del Congreso, eso no podría ser puesta en marcha en un contexto de crisis económica como la que las actuales cifras predicen. Uno de los líderes del pacto histórico pide aplazarla, Marta Olacha. Mónica, el mismo representante David Racero llegó hace unos días a la conclusión de que lo mejor es aplazar esta discusión porque el palo no está para cucharas, es decir, cuando haya un mejor momento económico. Aunque gremios de la producción, académicos y congresistas están de acuerdo en que la reforma laboral es necesaria para adecuar el mercado del trabajo a la época, el mismo representante del pacto histórico David Racero piensa que en este momento es mejor archivar la iniciativa porque con la desaceleración económica su impacto inmediato podría ser negativo. Los académicos dicen que no hay ambiente político en el Congreso para debatir las tres reformas banderas del gobierno, la pensional, la laboral y la de salud. En este momento el ambiente político no está para de pronto continuar con la ambición o la gran meta que tenían de conservar las tres propuestas. Resultado, pues obviamente la proposición de archivo y quedará plenamente la discusión para darle un poco más de agilidad o trámite en este caso en particular a la reforma pensional. Según cálculos de FEDESARLO, de aprobarse la reforma tal y como está planteada, destruiría más de 300 mil empleos formales, lo que agudizaría la crisis en medio del estancamiento de la actividad económica que enfrenta el país. Los académicos y expertos ponen sobre la mesa la posibilidad de replantear la reforma y volverla a presentar el año entrante. Lo mejor es parar este proyecto, volverlo a repensar completamente, conciliarlo con todos los estamentos de la sociedad civil y plantear eventualmente la erradicación de esta reforma en la próxima legislatura o incluso el próximo año. No es el momento y el articulado que ha venido discutiendo el gobierno tampoco es el que necesita el país. Desde la academia también proponen alternativas para aliviar el flujo de caja de las empresas, como diferir el pago de primas, intereses a las cesantías y otras alternativas. Empezar a pensar en montos salariales en donde se pueda permitir el pago diferido de prestaciones sociales, yo creo que eso aliviaría la carga de la mediana y la pequeña empresa en un momento como el que estamos viviendo. Actualmente la reforma laboral se encuentra estancada en la Comisión Séptima de la Cámara. Fuentes del gobierno confirmaron a Noticias Uno que por ahora no se ha contemplado la idea de archivarla. Hace 13 años el Congreso resolvió castigar a los miembros que habiendo sido elegidos con un discurso político hacían bancada con el argumento opuesto, traicionando la intención de sus electores. La actual legislatura quiere despenalizar otra vez esa conducta. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, hay congresistas y partidos que hace década y media promovieron el castigo a ese engaño al elector, pero dicen ahora que con el desorden en sus partidos sí es necesario despenalizarla por una sola y única vez, es decir, están legislando en beneficio de ellos y no de sus electores. Hacerse elegir con una plataforma política y legislar desde otra es un engaño que está prohibido por la ley desde 2011, pero ahora incluso los congresistas que promovieron su prohibición hace 13 años firmaron una propuesta para que los actuales congresistas transfugas se les permita cambiar de partido sin ninguna sanción. En esos términos, el proyecto no solo no sanciona al congresista transfuga, sino que le entrega su curul al partido que le cooptó después de la elección, dejando a las ideas de sus electores sin la representación que ellos eligieron en las urnas. En 2017 y 2018, congresistas de varias colectividades apoyaban el mismo proyecto dentro de la reforma política del momento, sin embargo, fue hundida. Es un principio democrático. El representante Alirio Uribe, del pacto histórico que en 2017 era militante del polo democrático, advertía que el transfugismo era inconstitucional. Nosotros estamos en contra de eso, eso sí les hace daño a los partidos y además es manifiestamente inconstitucional. Hoy el mismo representante Uribe apoya con su firma el transfugismo que cuestionan en el pasado. Una sola vez. Aunque el proyecto es impulsado por el pacto histórico con la firma de 120 congresistas, militantes de otros partidos, les caería bien que el transfugismo sea una realidad. Hay muchos congresistas que como yo estamos inconformes en el partido en el que estamos y eso pues nos pone en duda nuestra continuidad de política. Otros evidentemente comulgan con intereses distintos, como el influencer senador J.P. Hernández, quien se hizo elegir con los planteamientos del Partido Verde, pero legisla con el grupo del Centro Democrático. ¡Escrodillados a este miserable gobierno! Miguel Polo, quien fue elegido representante de las curules afro, se identifica con los partidos tradicionales de derecha. Gracias, gracias. Según la misión de observación electoral, este proyecto es una puerta giratoria al servicio de los congresistas y en contra de sus electores. No tiene ningún tipo de referente ideológico, sino que responden solo y exclusivamente a intereses electorales, es decir, se va por la curul, pero no por la representación de los ciudadanos. Hay otras posturas de partidos tradicionales que consideran que el transfugismo puede superar la falta de democracia interna de su propio partido. Creemos profundamente en las libertades y por eso lo acompañamos. Los partidos han fallado en la democratización, que fue una lucha precisamente de fortalecer los partidos, pero no están democratizados. La próxima semana está citada una audiencia pública para debatir el contenido del proyecto y recibir proposiciones de los partidos que la apoyan. Dentro de sus propias contradicciones ideológicas, los verdes intentan ponerse de acuerdo en el congresista al que le correspondería asumir la presidencia de la Cámara en el turno que tiene su partido. Gustavo Monge. Mónica, y aquí otra vez el tema pasa por el transfugismo. Uno de ellos defiende su candidatura porque es fiel a las propuestas que le hizo a su electorado y otra que tácitamente admite que no lo ha hecho porque dice ser la única que no ha recibido puestos del gobierno actual. Por acuerdos realizados desde el inicio del actual periodo del Congreso, el tercer año de la presidencia de la Cámara le corresponde a la Alianza Verde, uno de los partidos que hace parte de la coalición de gobierno. La opinión pública exige claridades, no se puede estar defendiendo posiciones de ultraderecha. Hoy ese partido no tiene claro su horizonte en cuanto al candidato que proponga a la plenaria para suceder al liberal Andrés Calle. Se pasó de una candidata que se veía fuerte para tomar el lugar a tres más que aspiran a presidir la Cámara. Son más mediáticas que otras. Y es el grave problema que tenemos. A Catherine Miranda, quien obtuvo la mayor votación de los verdes en las últimas elecciones, se le critica su participación activa para que no avancen proyectos como la reforma a la salud. Por esas acciones surgieron nuevos candidatos que aspiran a presidir la Cámara, como Santiago Osorio del departamento de Caldas, quien apoya las reformas del gobierno. La presidencia del partido de Alianza Verde no la merecen aquellos congresistas que llegaron con un discurso y le mintieron al electorado. También busca la presidencia Jaime Raúl Salamanca, del departamento de Boyacá, afín al gobierno Petro. Hacer una presidencia que permita discusiones de fondo y que permita trabajar con todos los sectores respetando las vocerías democráticas. En ese río revuelto por la ausencia de un liderazgo en la bancada verde, incluso algunos que han acompañado a Miranda en sus posturas antigobierno también quieren la presidencia. Nosotros no estamos cambiando ni votos ni puestos. Todo el tiempo obviamente nos sorprenden con cifras. Por ahora está en rojo la presidencia de los verdes. La candidatura del partido de Alianza Verde debe representar las posturas y la coherencia del partido. Y mientras esa coherencia se define, la baraja de candidatos es un amplio póker de múltiples opciones. El ex gobernador de Magdalena y líder del partido Fuerza Ciudadana protestó contra la decisión que considera injusta del Consejo de Estado al revocarle la personería jurídica luego de que otro fallo judicial le quitara la alcaldía de Santa Marta. El partido Fuerza Ciudadana Movimiento de Izquierda, reconocido por apoyar las campañas políticas de Gustavo Petro en la región Caribe, esta semana perdió su personería jurídica por un fallo del Consejo de Estado. Nuestra lucha continúa. El representante legal de Fuerza Ciudadana, el ex gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, considera que la decisión judicial atenta contra el derecho a la participación política. El pueblo, que es el constituyente primario y el soberano, no puede estar al baile de que le tumben sus representantes o que nieguen la personería jurídica a los partidos que los representan. Según Caicedo, estas decisiones harían parte de una persecución sistemática contra el movimiento político. En contra nuestra, evidentemente, se han venido suscitando diversos procesos de instrumentalización de diversos organismos del Estado para impedir nuestro ejercicio democrático. Fuerza Ciudadana tiene entre sus principales cargos de elección popular la actual gobernación de Magdalena, dos diputados en ese departamento, tres concejales en Santa Marta y una curul en el Congreso. Fuerza Ciudadana no es un movimiento que nació hace unos pocos días. Fuerza Ciudadana está presente en el territorio del departamento de Magdalena, es la primera fuerza electoral durante muchos años en este territorio. El movimiento político habría ganado también las elecciones para la alcaldía de Santa Marta, pero el Tribunal Superior de Magdalena anuló su inscripción. Y sin concluir los escrutinios, la comisión escrutadora declaró alcalde a su contrincante. Decisión sorpresiva. Caicedo dijo que acudirán a instancias judiciales en Colombia y en el exterior para controvertir la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado y devolverle los derechos políticos a sus votantes y a su movimiento. Bogotá pudo clasificar en la lista de las mejores 100 ciudades del mundo, lo que indican los indicadores. El consultor de inversiones inmobiliarias Best Cities acaba de publicar el ranking 2024 de las 100 mejores ciudades en términos de amabilidad, habitabilidad y prosperidad. En la lista alcanzaron a entrar cinco latinoamericanas, Sao Paulo en el puesto 27, Buenos Aires en el 55, Río de Janeiro en el 63, México Ciudad 76 y Bogotá en el 81. Esto indica que lo que nos sobra en amabilidad nos falta en prosperidad. Esto es lo que indican los indicadores. Los gastos de hombres y mujeres en el Día Internacional de la Mujer ya son tan medibles como los de otras fechas festivas. El gasto extraordinario de este año fue igual al del Día del Amor y la Amistad. El aprecio por la mujer en su día es medible como el amor y la amistad o la madre, según el incremento en las facturaciones del comercio en esa fecha específica. Según Fenalco, para el 8 de marzo las ventas aumentan un poco más del 15% en flores, dulces, carteras, ropa, espectáculos públicos y en el rubro de bares y restaurantes. Hay un incremento importante en algunos sectores del comercio que tienen que ver con, por ejemplo, chocolates, flores, inclusive restaurantes y hoteles también tienen un fin de semana más dinámico. El gasto promedio estuvo entre los 50 mil y los 100 mil pesos ayer. Mientras tanto, el gasto durante la celebración del Día de la Madre en mayo, otra fecha importante para el comercio, oscila entre los 50 mil y los 200 mil pesos. Para el amor y la amistad, entre los 50 mil y los 100 mil pesos. Noticias Uno continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias Uno del 2024 en Baki.co barra inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias Uno 2024 en color negro o blanco por aportes de 140 mil pesos o más disponible en todas las tallas. Recuerda, Baki.co barra inclinada la red independiente. Clic en suscribirme. Ingresa el monto por 140 mil pesos o más. Y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. El presidente Petro terminó solidarizándose con las mujeres que ayer en la conmemoración de su día en la plaza de Bolívar con cantos, música y danzas. Fue interrumpida por bombas aturdidoras de la nueva policía antimotines. El alcalde prometió una investigación. Durante la celebración del Día de la Mujer hubo algunos hechos de vandalismo contra estaciones de Transmilenio, paraderos del sistema integrado de transporte y una moto de la policía protagonizados por mujeres. Pero ellas se encontraban en la plaza de Bolívar manifestándose en paz cuando fueron atacadas por la unidad de diálogo, el antiguo ESMAD, con bombas aturdidoras que las dispersaron. Porque si la movilización estaba bien, estaba llegando a la plaza, acaba el ESMAD de reventar en la plaza de Bolívar, o sea, esa no es la garantía que se supone, esta alcaldía debería brindar a las mujeres. En varios videos en las redes se observa como, sin mediar palabra, agentes del antiguo ESMAD explotan bombas aturdidoras a su lado para causar zozobra. El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X se refirió a estos hechos. Las manifestaciones no se dispersan antes de proceder al diálogo. El gas solo se usa como última instancia y si hay violencia, no es posible un tratamiento para la derecha extrema y otro para el movimiento social. Ante las críticas por el procedimiento que tuvo la unidad de diálogo y mantenimiento del orden con las mujeres que celebraban su día con muestras artísticas en la plaza de Bolívar, y que en su gran mayoría se manifestaron pacíficamente, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que la decisión de dispersar la manifestación fue tomada en terreno por los oficiales que en ese momento se encontraban allí, acusando un riesgo para su integridad. Fue una decisión en terreno que están facultados en cierta forma por la norma distrital y nacional para hacerlo. Eso todo está sujeto obviamente a ser revisado e investigado y analizado para ver si se hizo acorde a la normatividad. Hoy nuevamente publicó otro video refiriéndose a los hechos ocurridos ayer y se ratificó en que lo ocurrido será materia de investigación para determinar si fue correcto el proceder de la policía. Primero decir que entendemos la zozobra y la angustia que generó el uso de algunas herramientas que tiene la policía para dispersar que no son gases y que generaron al utilizar esas herramientas, pues miedo en algunos de los manifestantes en la plaza de Bolívar. Aceptó que se cometieron errores por falta de información e invitó a los grupos que participaron de las manifestaciones ayer a un diálogo sobre los hechos que se presentaron. La diferencia de velocidad de descarga entre las redes 4G y 5G de 20, es decir, la descarga que tardaría 20 segundos en la red anterior, ahora se podrá hacer en un solo segundo. Colombia se convirtió en el cuarto país de Latinoamérica en darle apertura a la tecnología de red de quinta generación, el 5G, que no solo servirá para la telefonía móvil, sino también que mejorará la navegación de Internet en todo el territorio nacional. Tema de innovación muy fuerte, especialmente en velocidades para los usuarios, de más de 40 veces velocidades de subida y más de 20 veces velocidades de descarga. Esto significa que con mayor capacidad de red, mayor ampliación de conexión, optimizando el tiempo de descarga de películas, música o cualquier contenido audiovisual en cuestión de segundos, a diferencia de la 4G. Así mismo como vamos a desarrollar una cantidad de oportunidades de productiva para el país, como telemedicina, robótica en las empresas, realidad virtual aumentada. Solicitudes tediosas como el pasaporte en la Cancillería o citas de especialista en la EPS serían temas del pasado, pues con la navegación 5G se podría navegar con mayor fluidez en estos portales públicos con muchas más personas conectadas al mismo tiempo. El despliegue de 5G va a estar concentrado en estos primeros dos o tres años en ciudades de 200 mil habitantes, de más de 200 mil habitantes, para llegar a zonas alejadas todavía va a tomar un tiempo. Para habilitar la red 5G debe tener en cuenta si su operador y su dispositivo móvil lo permiten en conexiones, redes móviles, habilitar la red 5G automático. Por cada kilo de peso una persona debe tomar por lo menos 40 mililitros de agua al día. Este líquido que puede acompañar con sales y minerales le ayudará a mantener el día o al día todas sus funciones orgánicas. El cuerpo humano contiene de un 50 a 70% de agua, es por ello que se deben llenar las reservas para que los órganos del cuerpo humano funcionen adecuadamente, especialmente para aquellas personas que realizan actividad física, los cuales necesitan un mayor consumo. El consumo de agua es muy individualizado. ¿Cuál es la cantidad de agua que yo debo consumir de manera saludable? Lo pudiésemos calcular con algo básico. 40 mililitros de agua multiplicado por el peso de la persona. Esto le permite a la persona mejorar la absorción de nutrientes, eliminar toxinas, facilitar el riego sanguíneo, entre otros. Existen varios mitos sobre consumo del agua. Es que tomar agua ayuda a perder peso, lo cual no es cierto. Tomar agua calientica en ayunas también va a favorecer esa eliminación, digamos que de grasa. Consumir agua en botellas es mucho más saludable, tampoco es cierto. El consumir cantidades fuera de lo común puede ocasionar bajos niveles de sodio, lo que genera que los riñones sobrepasen su capacidad para eliminar estas cantidades. En medio de las manifestaciones de apoyo a la mujer en su vida internacional, el deporte no es ajeno, destacando incluso verdaderos ejemplos de vida, como el de Sofía Muñoz, sobreviviente al cáncer. Para el año 2018 me diagnosticaron cáncer en la pierna y bueno, estuve como cuatro años en tratamientos, al final pues me amputaron la pierna. Con 17 años cambiaba el camino para Sofía Ruiz. Yo acababa de salir de mi amputación, digamos que toda la vida fui deportista, entonces no quería dejar atrás mi vida deportiva. Retomaba su vida y con ella su espíritu deportivo. Cuando me amputaron la pierna yo averigüé, yo averigüé qué podía hacer, qué no se podía hacer y descubrí un mundo totalmente diferente. Y aferrada a su vida, también está el deporte. Una prótesis para correr o no sé, lo que sea, pero no me quedo quieta. Inició en el karate a los 10 años, pero encontró en el tenis adaptado un nuevo motor. El tema de la movilidad siempre es un problema, digamos que la habilidad corporal siempre la he tenido. Cerca de un lustro de práctica y ya ve resultados. Los Juegos Nacionales ganó una medalla de oro en equipos. El mensaje de esta odontóloga de quinto semestre es sencillo. Después que uno pasa por una enfermedad de esas, una quimioterapia, un tratamiento, uno valora muchas cosas que antes, ¿no? Vivir la mayor cantidad de experiencias. Sofía Ruiz, ahora incursiona en el pádel tenis y quiere seguir confirmando que como en el deporte, la vida es una batalla que se gana cada día. Durante la posesión de Luz Cristina López como nueva ministra del deporte, el presidente de la República dejó en su intervención su inconformismo por la existencia de esa cartera, hecho que no comparten los dirigentes olímpico y paralímpico del país. Con deportes a ministerio, lo mismo que sucedió con colsencias a ministerio, no he visto exactamente la bondad de haber hecho eso. No lo encuentro. Parece que es más una pérdida de tiempo. Estas fueron las palabras con las que el presidente Gustavo Petro recibió a Luz Cristina López, la tercera ministra del deporte desde que llegó a la casa de Nariño. Declaraciones que causaron molestia en el sector deporte, sobre todo del lado paralímpico. Yo creo que es una frase un poco desatinada, como algunas decisiones que ha tomado el presidente, sobre todo con nuestra línea deportiva desde que llegó al poder. Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, se enfoca más en lo positivo que ha dejado la cartera desde su creación en 2019. Lo real es que el ministerio de deporte le ha generado muchas oportunidades a la población, tiene un impacto en la juventud. Mientras que en el sector convencional, lo que piden es que sea el presidente quien se ponga a la 10 y haga parte de los procesos del deporte en el país. Todos los países desarrollados tienen su ministerio del deporte y aquí lo importante es que haya una política pública y el presidente lidere todo este proceso y tenga la absoluta seguridad que va a ser un ministerio importante. Por su parte, la ministra López asegura que lo que quiso decir el presidente Petro es que el ministerio aún sigue funcionando como un instituto. Así que creo que esa es un poco también la preocupación de él y tal vez en sus palabras o en su manera de haberlo expresado, es una invitación a que cojamos el ministerio, mejoremos su estructura, mejoremos su capacidad y que nos acerquemos a su vocación que es generar la política pública sectorial. Política que estaría enfocada en dar mayor acceso al deporte a los niños, niñas y jóvenes a través de la educación física en los colegios. Eso sí, sin perder de vista el alto rendimiento. Son virales las imágenes de la persiana de Bar Sinks de Totec en Gales, que con una de sus puntos agarró de la cintura a Ann Hughes y la levantó del piso de manera aparatosa. Solo cuando la cintura de ella llegó a la altura del techo, el administrador se dio cuenta del accidente, pero también se dio cuenta que ya no podía bajarla como había subido. Él la ayudó a salir del embrollo y de paso se evitó los reclamos por el descuido en la construcción de esa persiana. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!